en comunicación telefónica con Marcela Mercado Luna quien es en parte responsable de esta edición de Ariel Ferraro su poesía completa. Muy buenas noches, muchísimas gracias por esta conexión telefónica Hola, ¿qué tal Tamara? Muchas gracias a ustedes Hola Gonzalo, no sé si está también ahí Sí, sí, estoy acá, ¿cómo está Marcela? ¿Bien? Bien, bien, muy bien Bueno, sí, aquí estamos, gracias por llamar No, por favor, gracias a vos por estar otra vez ya la segunda vez que te entrevistamos, la primera y ahora está Marce, bueno, la idea era un poquito hablar de esta nueva publicación nosotros antes estuvimos hablando, antes de salir al aire pero esta es buscar una vueltita y plantear en cierta forma una guía para leer a Ferraro, ¿no? para introducir al que no conoce a Ferraro, que lo conoce poco que quiere conocerlo, mejor dicho plantear una guía para arrancar, por ahí ¿quién es, quién fue Ariel Ferraro? Y bueno, mira, Ariel Ferraro lo consideramos digamos en general dentro de lo que es el espectro de la literatura riojana uno de los más grandes sino el más grande poeta que ha dado estas tierras, ¿no? ha sido uno de los fundadores del grupo Calíbar un hombre muy, muy vinculado con en aquel tiempo, digamos estamos hablando de los años fines de los 50, los años 60 absolutamente vinculado con gente de la cultura y poetas de todo el mundo y además un, digamos un rupturista en cuanto a las formas en lo que se refiere a la poesía, ¿no? rompe con el esquema tradicional de la poesía y es un un hombre muy moderno desde ese punto de vista, ¿no? se habla de, bueno de una especie de surrealismo tardío en la poesía de Ariel Ferraro así que, bueno nunca se había reunido toda su obra para nosotros realmente es una es un gran logro y además ha sido todo un desafío poder publicar este libro que bueno vos lo tenés en tu librería habrás visto que es de dimensiones este importantes, ¿no? porque está absolutamente todo 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 lo de Ferraro desde sus primeros sus primeros poemarios como Serenata de Greda La Rioja Inominada Serenata de Greda es de los años 50 La Rioja Inominada de de 1960 La Música Secreta que es bellísimo ese poemario la visitación a Mar Chagall que nadie la tenía digamos porque se publicó en francés en 1964 El Rablomante y Antepasados del Insomnio que tuvo una una edición nacional que lo editó Los Hada Los editó son dos poemarios del año 66 Las Aventuras Congénitas son todas poemarios que fueron saliendo en su momento y bueno Las Aventuras Congénitas es el último que publica antes de partir al exilio Ferraro ¿no? y después después del exilio alcanza a publicar Ceremonial para Arqueólogos Sebrios que sale en 1983 justo con la llegada de la democracia y después bueno lo lo digamos la muerte lo lo encuentra en plena producción ¿no? porque muere en noviembre de 1985 entonces tenía 60 años y realmente estaba digamos era un poeta estaba en plena creación por eso es que incorporamos y esto gracias a la familia del poeta especialmente de su hijo Ariel los poemas inéditos poemas inéditos para Alba Rosa que es su su esposa su musa inspiradora y también hemos incorporado los cancioneros porque él también componía canciones y y muchos de los poemas también que algún que algún músico tomó y y le puso música y se convirtió en cancion y como apéndice y esto por recomendación de Alba Rosa que además de ser su esposa es conocida para nosotros por ser para nosotros y nosotras los riojanos y riojanas por ser una de las abuelas de Plaza de Mayo ¿no? porque buscaba al hijo de su hermana Ana María que lo encontraron lo recuperaron hace tres o cuatro años atrás además de conocerla por eso ha sido una profesora de literatura muy querida en la rioja entonces ella también sabe bastante sobre la obra de Ariel por recomendación de ella digo publicamos también los poemas que él hizo con un siendo muy jovencito con un seudónimo Yalo Yacampis porque ella consideraba y nosotros lo tomamos en cuenta que para quien quisiera estudiar la obra de Ariel Ferraro era era importante significativo ver cómo había comenzado en su juventud con los primeros poemas que no se animó a firmar con su nombre nunca firmó nada con su nombre ¿no? sino con ese seudónimo Yalo Yacampis que bueno también es toda una novedad porque nadie conoce esos poemas así que bueno eso más o menos es el contenido del libro que es el tomo 19 de la colección Ciudad de los Naranjos de la Biblioteca Popular Mariano Moreno claro y un gran logro ¿no? y esos poemas me quedé con los últimos poemas inéditos justamente la palabra dice pero jamás habían visto lo tenía la familia nunca habían lo habían publicado lo habían divulgado sí los tenía la familia algunos muy pocos habían sido publicados en una antología que hizo la AMP la Asociación de Maestros y Profesores hizo una antología muy linda de de distintos poemas de Ariel pero nunca poemarios completos digamos ¿no? ahí se habían incorporado no recuerdo si 4 o 5 de los poemas inéditos y bueno pero nosotros incluimos todos que son alrededor de 20 18 20 poemas sumado a los poemas para Alba Rosa que eso no se conocían está guardado bajo llave Marce si tenemos que recomendarle a alguien que nunca leyó absolutamente nada de Ferraro quiere introducirse si bien esta es una obra completa pues toda su obra completa y puede leer absolutamente recorrerlo de punta a punta pero una etapa o un cierto libro que pueda recomendar que os diga bueno si te gusta esto o esta es la forma de por así decirla entrarle a la literatura a la obra poética de Ferraro cual podrías recomendar mira antes que nada hay que advertir que Ariel Ferraro no es para nada un poeta fácil no es un poeta que te la haga fácil maneja muy bien el lenguaje abstracto la metáfora el lenguaje figurado pero creo que que si bien merece la pena a mi me gusta en general todo me gusta muy especialmente la música secreta creo que tiene poemas bellísimos o será porque a lo mejor estuve estuve más en contacto con ese librito también bueno de los primeros poemas la 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 Rioja Indominada es es muy lindo algunos poemas y bueno de el Rardomante antepasado del insomnio realmente son son cosas bellísimas y de los primeros poemas por ejemplo dentro de la Rioja Indominada hay un hay un poema el el número 55 que en algún momento se convirtió para para algunos para algunos estudiantes ¿no? en un símbolo y de la lucha por el famatina ya que ustedes son de chilecito ¿no? porque es un poema bellísimo que le canta al famatina en un lenguaje muy rico en metáforas ¿no? dice en un momento casi al final ¿no? el famatina crece como una sangre cierta por entre silenciosas campanas de sonido leche adentro del oro trueno adentro del vidrio alcancía celeste mirador de los días por el revés del tiempo yo regreso a la fruta en tu orilla de piedra quiero sembrar mis huesos y amanecer en polen cuando toque el olvido a me me parece ese es el final del poema que es largo ¿no? me parece bellísimo y esos hallazgos esas metáforas alcancía celeste que metáfora bella para llamar al famatina ¿no? que adentro tiene oro es bellísimo bueno como eso tenemos digamos el que realmente ama el lenguaje poético puede sumergirse en la poesía de Moyano como una fiesta y al que le gusta la historia puede encontrar a nuestros caudillos entre los personajes a los que les canta al hombre de la tierra la mujer de la tierra pero es también cosmopolita en algún determinado momento cuando digo no es no tiene que ver con el tiempo de la bomba de hiroshima pero si tiene muchos muchos o quizás los haya escrito en aquella época muchos poemas que se refieren a la bomba de hiroshima no bueno pero pero todos bellísimos y algunos poemas proféticos como es uno que creo que se llama los animales sagrados que no lo tengo a mano que es como una profecía de lo que vendría después con la dictadura cívico militar así que nada yo invito a que nos animemos a abordar a Ariel Ferrero y a disfrutar a dejarnos penetrar por una poesía de alto vuelo de alto vuelo nos sentimos muy orgullosos desde la biblioteca de poder facilitar y acercar a todo el público estos poemas Marcela estamos hablando de que esta es la edición número 19 nos podrías comentar es el tomo número 19 de la colección la ciudad de los naranjos que es dedicada a la publicación de clásicos riojanos que creemos que tienen que estar en toda biblioteca de un riojano que se precie de tal exactamente me gustaría que nos adelantes un poquito de que se trata el tomo número 20 no 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 sabemos no sabemos mira esto comenzó en el año en 1999 o 98 con la obra poética de José Martiniano Paredes otro poeta de esos pagos nacido en Nonogasta ¿no? y y estamos en el año después de un tiempo nos agarró el corralito porque esta fue una donación para la biblioteca una donación hecha por Ricardo Mercado Luna de dólares para que había que bueno venido digamos de un juicio que había ganado él y con el cargo específico de que fuera destinado a editar este autores riojanos considerados clásicos y y en un determinado momento como esto estaba depositado en una cuenta bancaria estos estos dólares fueron atrapados en el llamado corralito que ahora cada vez que veo la tele y se habla del dólar y todas esas cosas recuerdo aquellos padecimientos de la biblioteca bueno eso hizo que bueno que convirtiera en mucho menos lo que en un momento fue mucha plata ¿no? así que bueno hubo un tiempo en que no se editó y se retomaron las ediciones en el año 2002 y vamos así despacio muy despacio porque es un trabajo de mucho cuidado el fondo editorial lo vamos alimentando con la venta de libros y bueno y digamos gracias a la a la venta de de los de los que digamos de los bestsellers que son mis montañas luego un silencio de corchea hemos podido con ese dinero reeditar un silencio de corchea y ahora editar este libro de Ariel Ferraro del fondo no queda mucho pero el fondo se retroalimenta con las ventas de los libros así que sí hay muchos libros en la gatera pero no no me animo a darte a darte un título porque eso lo tiene que decidir la comisión y depende de un montón de factores pero bueno sin pausa y sin prisa seguimos seguimos y esperamos sumar muchos tomos más a esta colección te explico por qué el por qué de la pregunta de recién porque acá estamos como en una apuesta con Gonzalo más bien una observación más que una apuesta de que hay muy pocas autoras riojanas editadas o que uno pueda considerar así rápidamente que son un clásico entonces nosotros asumimos que el próximo número sería dedicado a una mujer si vos podrías dedicarle el siguiente tomo tenés razón y te explico la colección no solamente es esta digamos el fondo editorial no solo edita la colección la ciudad de los naranjos sino que también tiene dos tomos de concursos del concurso de poesías y tiene una y abrió una serie que se llama antologías que alcanzó a publicar el tomo uno que es la antología personal de mario pauletti y el tomo dos de antologías está en preparación y bueno te doy la primicia porque no queremos quedar como machistas en cuanto a la elección estamos estoy preparando muy lentamente porque esto lleva tiempo la obra de una autora totalmente desconocida de la rioja que es Olga Santocci Olga Santocci es la esposa del poeta José Paredes que tiene alguna obra algunos cuentos no muchos y obra dramática escrita para niños y bueno y otras cositas más y como no no es una obra muy voluminosa ni es considerada una autora clásica digamos como te digo es desconocida habíamos tomado la decisión de incluir toda su obra en un compendio de una antología que sería el tomo dos de la serie antología así que Olga Santocci está en gateras y bueno esperamos descubrir nuevas autoras que realmente merezcan llamarse clásicas bueno si hemos está Rosa Bazán de Cámara por supuesto con esa novela formidable que es Pozo de Valde formidable una novela que aprovecho para recomendar que a pesar de que ha sido escrita hace tanto tiempo tiene una actualidad impresionante digamos las pasiones que ahí se ponen en juego es un clásico de clásicos ese así que bueno ahí seguimos vos tenés alguna sugerencia tienes alguna sugerencia para hacer yo te iba a preguntar porque muchos entrevistados mayormente mujeres no han escritoras no han mencionado a Carmen Agüero Vera como otra de las grandes precursores en la narrativa por menos si si bueno Carmen una gran amiga que nos facilitó la obra de su padre de Juan Zacarías Agüero Vera sí es una autora a considerarse tenés razón creo que tiene una obra también bastante grande ¿no? sí tiene muchos cuentos Carmen muchos cuentos yo honestamente lo conozco por ahí por el bumbum por la película que la renovó un poco la trajo más cerca y bueno y a partir de ahí leí un par de cuentos por eso se me vino un poco a mente ¿no? sí sí bueno del bumbum que digamos es apenas un disparador de la película porque en realidad no es muy fiel el argumento al cuento en sí pero realmente es un cuento maravilloso el bumbum sí tenemos tenemos que evaluar el tema este de con quién seguir por lo pronto sí es esto no seguir con la colección sino seguir con la con con la obra de Olga que la estamos trabajando en este momento así que bueno ya veremos sorpresa bueno un gusto la verdad poder hablar con vos Marcela también muy loable la tarea que hacen en este rescate de la obra de nuestros grandes autores riojanos y también con estos otros proyectos paralelos que nos estabas comentando bueno muchas gracias muchas gracias por la difusión y bueno felicitaciones por por difundir nuestra cultura tanto a vos Tamara como a vos Gonzalo gracias a vos Marce bueno muchas gracias chicos estuvimos en comunicación telefónica con Marcela Mercado Luna ella es una de las responsables de la edición de la colección Ciudad de los Naranjos esta colección que rescata nuestros grandes autores riojanos y que acaban de sacar esta publicación que son las obras completas de uno de nuestros grandes autores riojanos Ariel Ferraro y es un libro que pueden conseguir en Agora tienda de libros y que vale la pena tener en cualquier biblioteca bueno Gonzalo algo más que quieras aportar martes que viene el lunes que viene lunes que viene porque estamos cambiando los días y reacomodándonos para empezar septiembre muchísimas gracias Gonzalo te espero entonces el lunes que viene con más autores para revisar nosotros somos CNC Noticias te hacemos compañía hasta la hora 21 con la promo metele más chances ganas siempre cada vez que usas los canales electrónicos de Banco Rioja estás participando todos los meses sorteamos televisores smartphones y tablets querés ser el próximo ganador animate a usarlo conoce más en www.bancorrioja.com.ar Banco Rioja con vos cada día conoce el plan de expansión de Banco Rioja queremos contarte que somos el banco con más cajeros automáticos instalados de la provincia entre el 2015 y el 2018 duplicamos la cantidad de cajeros y los hicimos más seguros y modernos y vamos por más el año que viene vamos a tener 115 cajeros porque queremos que puedas ir al banco en todos lados busca tu cajero más cercano con la app Banco Rioja o en www.bancorrioja.com.ar Banco Rioja con vos cada día dulce mía en Adolfo en Adolfo en Adolfo en Adolfo vestido para fiesta bluseras calzados carteras mochilas liquidación hasta agotar stock pantalones de zinc y gabardina todo para los jóvenes top mini short vestidos o cortos billutería asesorios todas las tarjetas de crédito y débito modelos exclusivo dulce mía Adolfo Dávila 32 con la promo metele más chances ganas siempre cada vez que usas los canales electrónicos de Banco Rioja estás participando todos los meses sorteamos televisores smartphones y tablets querés ser el próximo ganador animate a usarlo conoce más en www.bancorrioja.com.ar Banco Rioja con vos cada día DAPSA es una empresa petrolera especializada en downstream nos especializamos en servicios industriales servicios logísticos y la comercialización de combustibles y derivados de petróleo hoy estamos aquí para presentar nuestra propuesta de desarrollo de nuestra red de estaciones de bandera con nuestra nueva marca o la renovación de la marca de DAPSA este año pensamos en banderar 50 estaciones de servicio pensamos es decir a finalizar el año tener 150 contratos firmados y hacia el final de 2020 tener 150 embanderadas y al final de 2021 un piso de 300 estaciones estas estaciones están localizadas a nivel regional en todo el país señor cliente un aire acondicionado de 3000 frigorías a 24 grados en un dormitorio consume por hora 4 pesos con 50 el mismo aire en la habitación a 18 grados consume 6 pesos con 75 hagamos un uso racional de nuestra energía EDELAR una empresa riojana para los riojanos toda la temporada otoño e invierno en Mauro Calzado disfruta de estos precios espectaculares y aprovechalos botas desde 595 pesos hasta 895 pesos botas para niños desde 395 pesos hasta 730 pesos zapatilla base alta última moda 595 pesos zapatilla dama desde 195 pesos recibe todas las tarjetas de crédito y débito créditos personales solo con tu DNI órdenes de amén y el mejor precio al contado con paso firme y seguro Mauro Calzados en sus dos direcciones en calle La Plata y en su casa central 25 de mayo en calle Castro Barros toda la temporada otoño e invierno Mauro Calzado Conocé el plan de expansión de Banco Rioja queremos contarte que somos el banco con más cajeros automáticos instalados de la provincia entre el 2015 y el 2018 duplicamos la cantidad de cajeros y los hicimos más seguros y modernos y vamos por